saludos a todos y a todas de parte de die drag y bienvenidos aquí a farming simulator farming simulator que 22 y bueno como podéis ver no estoy solo hoy estoy aparte de yo y mi sombra hostia que es verdad que no tenemos sombra aquí no me digas mira fíjate mira en el suelo son de esos detalles tontos que nunca me estoy a la sombra yo estoy a la sombra pero dónde estás no estás en la parada de bus esto es como los niños que me agache que me agache es literalmente vuestra he viajado a mi infancia literalmente cuando los titiriteros debajo del chapado este que se está súper bien la edad que nunca he visto una parada ni nada nunca había visto una aquí debería haber todo cucarachas bueno pues vamos a sembrar cada uno un tractor meterlo en la granja unirse a la granja sí me metí a lo único te tendré que dar permisos no o no permiso para parar el tráfico bueno que te parece mi post ya es cuidado de frenos suena un poco a motoreta o sea como no el coche y cuando metan eléctricos ya no sonará no el tráfico hombre los neumáticos suenan o sonar es como alguno que suene así así suenan o se me ha caído tú habla que es que antes se me ha caído no veas para llegar al pueblo que atascos sabía no estaba no sé si es que estaban de manifa o sí sí está todo bloqueado madre mía en verano se ponen a hacer obras en todas las carreteras es verdad sobre todo las autopistas increíble aquí en el norte siempre cortan un carril eso es todo el mundo a la playa pues nada todos por un carril que tractor prefieres que bueno que prefieres sembrar abaste soja o girasol 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 pues entonces a ese de allá que se te dan bien los de oruga sí perfecto vale pues yo me me pillo este otro te sale la cámara cambiada a ti puede ser o no como la cámara cambiada porque le he cambiado el campo de edición no ah vale eso no es compartido claro que no es que la configuración es individual vale pues tú lo tienes todo preparado creo que es el 68 si es de los tres grandes que tengo ahí comprar el 68 a no perdón pero aunque tú llevas para el girasol el tuyo es el 69 o el 25 te digo que solo tengo 180 litros de semillas de girasol tengo el camión ahí para repostar porque estuve yo sembrando el camión está creo que en medio de de todo el camino por donde tenemos que ir vale ostras vaya pedazo camión no el volvo ya la verdad es que es un poco incómodo para andar por estos caminos por el pueblo lo que pasa es que es muy cómodo o sea es incómodo para el transporte pero luego en el campo es la leche ya y es que otras opciones o me pillo algún mod o si no tienen que ser de estos de transferencia porque tampoco hay mucho molaría que hubiese alguno para el coche como había en el farm insolator 19 el perro que el perro yo espero que cambien cosas en el 25 un mod que uso yo que tú no tienes el del que se quiten automáticamente los intermitentes pero es que son los tractores yo creo que eso no no sé por lo menos en los modernos pero en los antiguos era todo manual o sea no se quitaban solos que yo sepa y de hecho en los vehículos que arrastran remolques y tal lo normal es que no se quiten porque su gira con el tractor y todavía el remolque está está girando digamos yo es que me fijé aquí en frente de casa que el tractor tenía puesto el intermitente iba girando y no se le quitaba por eso claro porque en algún buen llevar un remolque ya como mola esto es verdad de hecho los camiones por lo visto tampoco suelen tenerlo en el automático si sin embargo en el euro track sí que está puesto lo puedes poner yo lo tengo quitado por lo mismo pues mira yo ahí lo tengo puesto va el tuyo es el siguiente 68 no me has dicho no no que ahí me había confundido es el 69 el 69 tu número favorito mi número favorito número de la suerte tres veces 23 así que lo que me ha confundido un poco ha sido que me hayas preguntado qué tal se me dan los tractores de sí porque hay gente que no les gusta esto está guapísimo voy a sacar una miniatura o algo pero si le doy aquí para de grabar es que no me acuerdo la verdad que con el mando es bastante fácil de manejar igual que la bueno es que en la miniatura el numerito justo estaría donde estás tú vaya yo no he mirado ni qué semilla traigo eso no sé si lo van a poner diferente en el 22 o sea en el 25 así que están reventado de mantenimiento si los tractores sí porque no necesitan más no necesitan no son para estos aperos va muy bien me voy a quedar sin semillas calculo que en tres filas bueno tiene tienes el gps si quieres también no es con el control no es primero con el alt más c y activas lo que es el satélite luego control izquierdo más ese abres el menú y no sé si te saldrán a ti los diferentes tractores que tengo yo listados no lo que tú dices para cada usuario pero algo que me da igual que bajo a mano a mano te bajas del tracto y empiezas a sembrar a boleo vamos que lo hago hostia pues yo yo también tengo poca semilla por meterme en el menú pues ya he dejado esto tengo poca semilla yo también mira así así uso los marcadores aquí hacia el marcador de surco aquí hacía lo de que cambiaba el estado si si pasas por encima lo sembrado se lo carga eso también lo tendrían que cambiar pero en la vida real no es así es como una solución muy cutre no si porque es muy descarado claro es lo fácil para ellos yo creo que eso lo hicieron como al final del todo el desarrollo y dijeron hostia si como hacemos para que cambie el truco además no cambie automáticamente claro porque si ponen el de siembra también eso sería muy raro porque no puedes sembrar eso fíjate fíjate donde me hace el marcador de surco surcos o sea que ya no claro como no se pueden ajustar claro no va ni al centro el tractor pues nada que es marcado o sea lo ven ahora lo hago a mano y es que mi partida no estoy acostumbrado a tractores tan grandes o sea pues si pidas el serion flipas creo que el que más tengo el el deutz que tiene el 267 4 ah vale el que está en el de medios si el de 245 caballos es el más potente que tengo así que imagina pero entonces los campos donde estás no son muy grandes si son grandes pero es que no tengo dinero ah bueno eso es otra cosa claro es que son 200 bueno pobre con ese tractor cuidado eh si son 200 pero comprado tiene 130 horas el tractor ese hostias reales desde cero creo que lo compré con 40 si no recuerdo pero aún así pues tú imagínate menos mal que le tengo puesto ese estropeen más despacio el modo de ese porque si no a ver este me duraba bueno me duraba una cosecha yo yo tengo este este tiene el yondir donde voy yo tiene 141 horas y lo compré nuevo bueno voy a acercarlo el tuyo tenía creo que 16 horas cuando lo compré y se tendrá 80 ¿no? creo si pilla pilla el camión acércalo 81 con 7 tiene voy a ponerlo aquí para hacerlo lo más realista posible abro la tapa yo en verdad o sea como tengo el gps debería hacer una si otra ¿no? pero claro sin usar marcadores como como tiene el gps debería hacer una si una no no te entiendo para las maniobras porque es más cómodo porque si no tengo que hacer giros más cerrados y si me salto líneas puedo hacer giros más abiertos el otro día vi yo un post en uno de estos grupos de facebook que me salen de farming si y uno había plantado maíz y había hecho los giros muy cerrados ¿no? si y uno diciendo eso lo haces en la vida real y rompes el tractor rompes la plantadora la sembradora porque esos giros están claro porque lo hice con la sembradora bajada todo el rato ¿no? claro o sea se veía el giro que había hecho para sembrar claro yo siempre lo levanto y la gente diciendo que mal que mal jugadores no sé qué bueno la gente hostia pues entonces esos son los más puristas ¿no? pero purista era una cosa esa era bueno al final en el juego aquí no hay roturas de ningún tipo ¿no hay semillas o no? si tendrás que cambiarlo entre varios o sea tienes que darle como a desplegar el tubo varias veces porque te va cambiando entre secciones uy que me voy contra el arbusto dos semillas vale este mod tampoco lo controlo bueno este mod este remolque porque esto no es ni un mod ¿no? no eso es todo del juego base oye ¿te suena si dijeron en el farmings on the top 25 que que íbamos a ver a granjeros por otros campos es que eso no sé si lo han hablado o o me estoy yo liando con algún vídeo que he visto yo de cosas que la gente te quiere es que no sé me ha venido a la mente no sé si comentaron algo así es que ya se mezclan las cosas bueno si alguno no lo sabía o sea cultivos nuevos confirmados para el nuevo farming son los dos arroces que uno es el arroz este alargado el otro imagino que será el bomba que primero lo tienes que hacer las plantaciones tienes que hacerlas en el invernadero y luego ya plantarlo en el campo con una plantadora especial y el campo inundado y el arroz este alargado es más con este tipo de sembradoras con el campo sin inundar luego ya inundas el campo y cuando ha crecido otras lo drenas y ya lo cosechas y luego van a meter espinacas y no sé si van a meter algún cultivo más no lo sé ¿tú qué opinas Asmu? porque eso no me he hecho a mí me gustan los cultivos que han metido y me gustan a ver lo que más he visto así que no me ha hecho mucha gracia han sido las físicas del agua en las ruedas al moverse pero a ver no son las más curradas que hay pero teniendo en cuenta desde dónde han partido que es desde una textura inerte pues a mí bueno a ver si las comparas con SnowRunner pues dan un poco de vergonza bueno incluso spin-tires pero claro si ves el Farmysel Tor 22 ahora mismo me voy a un río meto por el tractor y es que no hay ningún tipo de interacción y pasar de eso al menos a que se meta el tractor y se mueva el agua para mí ahí han cumplido no me dejan ahí con la boca abierta pero digo bueno no está mal ¿qué has conseguido recargar o no? no solo me echa abono abono no me echa claro porque tienes que mover tienes que seleccionar sí sí estoy en el tubo y luego tienes que mover el el tubo hacia donde están los semilleros la verdad calla joder claro claro porque si lo echas donde el abono no te lo va a detectar claro es que es una plantadora entonces lleva el abono en un depósito que es el depósito este grande que tiene atrás y la semilla la lleva en cada uno de los botes que le llaman plantadoras pero yo las conozco como sembradoras de monograno entonces no sé plantadoras ¿será realmente así el término? joder es buena pregunta yo creo que es como algo de la traducción ¿no? además no había no había activado el sensor de cultivo tampoco ah no si eso no solo es para cuando bueno ese yo lo utilizo pero también solo sirve una vez ha germinado la planta para echar abono con el tractor no sirve para nada más el sensor o sea con la sembradora no sirve a ver estoy abriendo la tapa pero solo abre la tapa de la tranquilo es que no han aplicado ese detalle solo se abre la del abono pero tú tienes que moverlo si lo pones más o menos al centro bueno si no ahora ahora iré para allá estoy en ello si lo pongo en el centro debería ahora vale bueno si si la verdad que esos detallitos lo mejor es querer hacerlo tan realista y lo falso que se está viendo que hay ya ya si yo cuando eso me tapo los ojos si total en verdad tendría que ser por cada compartimiento ir echando ahí la semilla exacto por cada bote pero aquí es bueno acercas el tubo y ya se descarga como si lo tiras al suelo y además lo está tirando al suelo exacto porque está cayendo en el centro o sea lo que está currado en esa por ejemplo en esa plantadora en esa sembradora es lo del abono porque eso sí que lo tira bien pero claro luego lo quieres quieres echar la semilla y y ahí tenemos un problema pues tengo la sensación de que en el 25 van a meter lo de tener que comprar el tipo de semilla no lo sé o sea a lo mejor no allá hay un bot que hace eso sí pero no sé que vi que me dio a entender eso pero a lo mejor me estoy equivocando bueno al menos con el arroz este sí que el arroz bomba ese bueno en el juego le llaman arroz por redondo ¿no? en el juego yo me fijé en el vídeo y salía arroz y el otro sí que era arroz alargado a los a los a los tres delicias al lado al lado más mati hostia molaría mucho que hubiesen NPCs y que tuviesen voces en el en la última actualización de SnowRunner han metido NPCs ¿ah sí? sí y se ve un tío ahí tomándose un café en la ventana en una terrajita pero ¿hablan? o sea puedes interactuar con ellos o sea son de adorno pero no había habido ningún personaje animado también ocurre como a los del farming que te acercas y se buguea o sea bueno que se laguean los que tú sabes hay un señor polaco que meten en los mapas polacos aunque este creo que también es polaco y no está siempre meten a un señor mayor como así como una postura así no sé si con chaleco boina y muchas veces pasas que tú cuando te acercabas al señor cuando estás pegado se te lagueaba todo el juego o sea básicamente moría ostras pues no no he tenido el placer de conocer al señor creador bueno eso yo me acuerdo había un mapa de creo que unos creadores era de de estos creadores de contenido polacos del farming no sé si conoces por ahí mafia solec y todos estos bueno son creadores de farming simulator o sea youtubers de farming simulator pero polacos y uno de ellos hacía mapas y había un mapa en el farming simulator 15 que fue de mis favoritos que había ese señor estaba en la parada de autobús pero claro cuando te acercabas él de repente hacía el juego se moría te bajaba un fps luego te alejabas del señor otra vez y ya está todo bien y ya volvía era cuando te acercabas al señor era brutal vale ¿tú te acuerdas del mapa ese del caucasus? no del 15 no jugué yo empecé en el 17 lo convirtieron luego al 17 lo que pasa no sé si se llamaba diferente pero era un mapa brutal porque tenía un montón de fábricas cuando os hablo del farming simulator 15 cuando casi no había fábricas pero eran fábricas como animadas el mapa tenía detalles como que había un borracho o sea salía como de la taberna y había un NPC que iban dando dando S pero borrachísimo pero creo que está todavía el trailer de presentación de ese mapa luego también había una serpiente Peggy 3 no 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 vamos ese era Mayors 18 y tenía barro también que para la época era como wow tenía un montón de detalles y a mí la verdad que yo sí que lo jugué un poco yo creo que lo jugué con Bankies en el 17 pero ahí creo que se llamaba diferente Bankies o Vanquish yo siempre le he llamado Bankies creo que viene del nombre de un personaje aunque yo siempre he pensado que era del coche del Aston Martin bueno a ver la palabra es la misma ya encima él se ponía siempre el del coche pero creo que una vez me dijo que era del nombre de un personaje de un videojuego no sé de cuál ahora mismo como alguno que fuera muy agresivo no lo sé hombre Bankies es radical pues si te digo la verdad no sé ahora mismo la traducción al español creo que sí Bankies vamos a buscarlo en directo creo que él nunca se ha llamado a sí mismo o sea por su nombre hola soy Bankies soy el jefe hola amigos aquí Bankies aquí Bankies eh hostia si me queda medio campo aún digo hostia estoy terminando ya que rápido no 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 vencer lograr o vencer buen nombre buen nombre yo creo que era algo más agresivo el nombre de tiburón total de cripto bro Bankies hostia molaría ahora que he dicho hola amigos molaría ver a menos 13 probando el farming simulator que lo probo juega a todo tipo de juegos lo más cercano al farming que jugó el Fishing Barency el de pesca este de Noruega ah sí yo lo tengo ese y bueno Mice America también es un poco así el Harvest Moon o algunos ese juego salió Harvest Moon sí o sea es de granjas en el espacio ¿no? creo que sí pero tampoco te fíes mucho que no no he visto más allá de la portada a ver espérate los del farming una vez colaron un April o sea no perdón un April Fools con eso como que iban a sacar el farming simulator como en la luna y era mentira era era totalmente mentira claro pero no sé si ha llegado a anunciarse otro juego así yo sé que que van a sacar uno que es tipo Eurotrack pero en el espacio que está la demo para probarla ah sí que va con una nave espacial de comercio no o sea literalmente son camiones pero futuristas son camiones míralo porque a lo mejor te llama la atención y además se puede probar o sea hay una demo en Steam yo me la he descargado pero aún no lo juego ¿y cómo se llama? pues no tengo ni idea camiones espaciales a ver creo que lo puedo mirar tabulo por favor que se llame camiones espaciales pues se llama Star Tracker Star Tracker ¿no? pues casi mercancías espaciales en vez de especiales ¿no? espacial es un buen nombre Star de las estrellas y Tracker de de Retracker de camionero total a ver Star Tracker engaña con el nombre podría ser el típico juego de 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 Star Tracker pues a ver yo me he mirado el trailer y tiene buena pinta y está la demo y me la descargué pero aún no no le he echado el guante pues ya lo probaré Star Tracker no sé si había alguno más de ese estilo yo lo que lo único que ahí salen muchos juegos yo ya me he saturado yo hoy me he comprado el ya que no me he comprado un juego para la Play ni me acuerdo y me he comprado el Octopath Traveler Traveler ¿ese cuál es? me suena el nombre RPG chaval mundo abierto gráficos de 8B para Play 4 de 8 bits has dicho si si los gráficos si si aunque luego la interfaz si que tiene buena resolución pero lo que son los personajes y tal son 8 bits y es rollo o sea es RPG claro pero con 8 bits o sea el concepto de mundo abierto existe por turno si claro es combate por turnos si típico juego RPG de Square yo es que los combates por turnos buah ¿no te molan? no no a mí me gusta la acción en tiempo real a ver voy a repostar yo pit stop vas a poner duro blandos pues ya lo que me quede carrera yo creo que blandos hostia acabo de cambiar el cultivo espérate estoy haciéndolo a ciegas yo antes me he equivocado y hay un cacho que se ha quedado sin abonar adecuadamente porque como no era capaz de abrir la puerta de las puertas de los botes de semillas pues le he dado sin querer bueno en verdad da igual porque como como luego yo paso la abonadora con el con los sensores de hecho hay un cacho que está marro o sea esto literalmente bueno 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 espera claro con los girasoles no sé están automáticos y le está metiendo 35 kilos de nitrógeno por hectáreas nada tú métele 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 pero aquí 75 porque cambia el tipo de sustrato aún te queda la otra parte ¿no? sí estoy haciendo este cacho para luego irme ya vaya buenos terrenos tienes aquí ahora está echándose nitrógeno sí sí 35 ya la verdad que has visto lo que tengo comprado en el mapa un montón lo que pasa es que los distribuyo ahora esta vez lo tengo todo dividido entre cultivos porque la última vez sí que me pegó una panzada de creo que era trigo sembré en todos trigo y aquí sí que he plantado de todo además el trigo sale muchísimo sí no se me apetecía porque como en la vida real por aquí estaban con trigo y cosas así ahora aquí cosecharon el trigo un poco que había ya lo han cosechado y han sembrado maíz y en dos meses y medio tres meses ha crecido el maíz que vamos increíble la velocidad a la que crece es es exagerado aquí la verdad y había crecido un metro un puñetero aquí la verdad que el tema el maíz no suele ser muy común a no ser que te vayas ya un poco más al sur o te vas más al sur o más al norte pero lo que es en la cuenca de pamplona no se suele ver o algún campo por ahí suelto aquí en la vega si como hay mucha agua subterránea y tal hay mucha agua en teoría pues adaptan en eso uy estoy muy lejos con el con el tubillo yo voy a tener que rellenar otra vez ya es que esa es el rollo o sea le he pensado incluso venderla pillar otra pero es que no hay otra que se adapte también porque esa es muy rápida tiene mucho ancho de trabajo y es muy cómoda para los giros las otras arrastradas ya es un rollo a ver son 660 litros también en que el terreno es grande vale a ver ahora uy 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 ahí está está muy guapo el tema el joystick o sea lo estoy manejando todo el tema el control este del tubo me deja hacerlo con el joystick lo retuerzo el joystick y se mueve el tubo de un lado a otro y luego si le doy a una palanquita que tiene lo subo y lo bajo literalmente tal cual le doy para arriba y sube para arriba el tubo le doy para abajo y lo bajo estás contento con la asignación de teclas por defecto es increíble es que es una de las cosas que más me ha gustado el joystick aparte del joystick que es lo obvio pero coño tío o sea que literalmente no te ha de tocar nada es que es tan cómodo y a tu medida sí literal a ver como doy vuelta lo he dejado un poco en medio el camión 4 3 2 1 se acabó y empieza la carrera y arranca la carrera Fernando Alonso uy no que mal se va por la hierba total bueno hay carrera ¿no? este fin de y no pinta demasiado bien spa bueno pinta tormenta está lloviendo por lo visto todos los días ojalá llueva en la carrera no sé si la podré ver en directo pero ojalá que haya un diluvio yo tu carrera de karting por la mañana es como el fórmula 1 real bueno verdad que APMU tiene canal te pondré en el vídeo pondré lo que se hace ahora lo del arroba entonces la gente puede clicar ahí y llegar a tu a tu canal directamente bueno si quieres que te espien ahí y te critiquen ahí pues yo tomaría esa curva seguro críticas constructivas siempre son bienvenidas que es lo que más abunda en internet yo me acuerdo una una carrera que vi tuya que te hicieron ahí la 13-14 que te empujó uno y te hizo ahí dar ibas creo de tercero si además yo hago un coche que podría haber quedado bastante bien y te dio ahí justo en en la curva más lenta al entrar en la curva pa te sacó y yo me cago en la leche a remontar si y luego más o menos ¿no? les ibas pillando si quedé en cuarto al final pero tenía así muy buen ritmo y esa es la 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 caca del karting cuando te dan porque no hay penalización ¿no? por estas cosas no normalmente no porque no echa esto que pena porque hay mucha gente que tira mucho el cuerpo a cuerpo en el karting que vamos que dicen bueno freno freno empecé con los frenos del coche con el coche de enfrente porque no lo sabes tú de esto bueno encima ahí va a ir rápido al menos en el vídeo este a ver si das con el punto 2G no lo he hecho ¿cuál es? el depósito ¿qué depósito? ostras ¿qué he hecho? depósito extender tubo dos semillas con esto ya valdría ¿no? sí luego el caso es que aciertes ahí vale acabo de hacer un giro cerrado cuando he dicho voy a dejar sitios podría haber hecho un giro abierto hacia el otro pero pongo ahí pongo el tractor debajo y no no me he hecho pues luego hay que pillar ese tractor y engancharle los rulos Vila bueno espera ¿era Vila? la marca ahora no estoy muy seguro ¿no me he hecho? sí Vila a ver ven tú a ver si eres capaz tú de hacer que esto eche las semillas porque no como molaría una radio vale ahora voy estoy llegando eso eso que no se entienda ¿sabes? esa es la clave ¿no? eso es tiene que ser inteligible muy bien el camión bueno estamos ya al lado que estoy aquí que estoy aquí me monto en el camión voy a voy a probar hostias he abierto el menú a ver hay que cenar hombre la semilla ¿no? sí pero no es que no es que justo es ahí sí es ahí pero no no es a lo mejor es que está vacía espérate he probado con todo amigo ¿cuál es? el siguiente era el siguiente ¿ya está? ya está ya está esto es rapidísimo perfecto repito para agradecer vamos a terminar por lo menos de sembrar sí ahí vamos con la tontería 40 minutos sí sí es que lleva tiempo las cosas es que tú tú te crees que esto siempre era solo es que tú que lo que haces que lo que lo que somos ahora reggaetoneros toda la mañana aquí echar la jornada completa lo que pasó pasó mi vida mi amor me compré una funda para el móvil de John D pensad de Daddy Yankee Daddy Yankee el agricultor ¿no lo conocéis? que también hace temas pues sí me compré una de John D quería haberme comprado una de estas típicas que son que sale el motor ¿no? ¿y dónde la has comprado? en la tienda esta famosa donde compra todo el mundo de un país que es una república popular un país multicolor socialista no comunista no sé si te suena de algo creo que tengo yo algún enlace por ahí ahí me lo compré creo que tengo un enlace en la descripción con el joystick no, no creo que estamos hablando de dos ah vale tú te refieres a la de Ali ¿no? sí la de Mohammed Ali la competencia la competencia pues sí me compré una de de John D y dos de Linkin Park uh mira he venido antes de grabar eso escuchando Linkin Park en el coche ¿cómo debe ser? in the end me van a cantar a ver si llueven un poco a ver si germina esto pero yo creo que germine después de pasar el rulo o sea de momento que no llueva porque hay que pasar el rulo por todo así encierra las piedrecillas sí en el otro no me dio tiempo porque estuve sembrando de noche y ya claro el día siguiente me había germinado ya la remolacha azucarera que lo tienen puesto un día por mes sí alguna vez he pensado en cambiarlo en meterle dos porque muchas veces pues no no da tiempo es que tienen muchísimos camas sí también a mí lo que me pasa al tenerlo por un día es que los hierbajos estos que salen sí nunca salen en la primera fase no los puedes quitar con el escaradero ah no a mí sí porque pone que está creciendo en cuanto siempre ahora si te acercas al campo pone hierbajos sí en crecimiento pues yo los hierbajos sí que los quite cuando me creció la remolacha azucarera me crecieron ya hierbajos y los quite con el escaradero y en la primera fase sí pues igual es algo propio del mapa igual es tu método de siembra qué procesos utilizas tú de siembra es que depende qué aperos utilices te crecen más o menos más las hierbas que hace siembra directa ¿no? sí claro por eso es amigo yo es que paso es que pasan directamente a la fase de tamaño medio sí claro o sea te crecen todos de golpe sí pero eso es por utilizar siembra directa pero en cuanto siembras o sea ahora mismo tú te bajas sí y que pone pone hierbajo en crecimiento ya bueno pero no ha crecido pero si lo pasas ahora así ya no sale joder qué falso 100% ¿y si echas herbicida? si echas herbicida no hace nada el herbicida solo funciona cuando son grandes pues eso sí que debería pasar o sea que podrías echar herbicida aunque eso se suele hacer post cosecha creo claro porque qué sentido tiene echar herbicida cuando acabas de echar abono ¿no? no, no, no no sería por eso o sea si echas ahora herbicida o sea a ver depende pero yo creo que se cargaría afectaría las semillas claro si tú quieres que germine las semillas echar herbicida o sea la gente sí que utiliza herbicida de presiembra y eso se anticipa ya si hay semillas o que sea de de malas hierbas incluso malas hierbas pues lo mata o eso me refiero si tú ahora pasas el escardador pues muy falso que sea obviamente sí luego ya no te sale hierba si dejas que pase el mes ¿no? al día siguiente sí, falsísimo eso ya son medianos y ya no te vale el escardador tienes que pasar la azanadora esa como se llama la otra es como un bujo eso es que es muy feo que parece ¿azadonadora? no no se llama ¿has dicho en qué proceso? después de claro cuando el hierbajo es hierbajo medio sí hay que pasar un escardador que se llama no no se llama azada así a ver nunca me he fijado si o algo así se llama la marca a ver la segunda que pone shop star las azadas es verdad lo que pasa es que esto se suele usar más en la patata pero aquí ya sabes bueno igual estás no pues esa es la que tengo que usar yo ahora porque no me gusta pasar el escardador después de sembrar y haber pasado el rodillo es que me parece muy falso no sé o sea pases esta a ver hombre ¿sabes qué pasa? que los escardadores estos también se utilizan por siembra pero es más como para dejar la tierra más finita los harrow aquí lo que yo he visto que hacen mucho antes de sembrar es pasar los los que dejan todo planito los rulos pero no son rulos son como como unos una especie de rodillos que van tapados como si fueran unos ¿tapados? sí, sí es como que mueven superficialmente la tierra y luego al final eso es la siembra después de la siembra no, no, antes antes de la siembra ah los rotavator eso lo dejan todo llanito luego son como estos que hay aquí en el juego ¿no? gradas accionadas de ese estilo pero en vez de ser así pero horizontal lo llevan dentro pero veo que lo dejan como muy muy plano todo sí son de estas lo que pasa que están los rotavartor y eso que en vez de ser en vertical como estas estas son como unas cuchillas así que van girando y lo otro es una barra en horizontal como lo de las huertas sí tipo fresadora y tal hay mods de esos luego llevan como un rodillo o algo así al final ah sí, sí claro sí, el rulo compactador eso y eso sí que lo pasan y varias veces a mí esas me gustan lo que pasa que suele ser muy lento por lo general bueno, aunque he visto tractores ir bastante rápido con esas y ahora lo que estoy viendo en la vida hace bastante es que están haciendo una urbanización nueva y están metiendo las tuberías, ¿vale? de desagüe y tal sí y claro y están allí con tractores tienen un cubota 7000 con cisterna un yondín sí, con cisternas con los rotavator estos para allanarlos y las dujan estas que usábamos en el en el construction simulator ¿bulldozer? las cargadoras de ruedas ah dujan, no eran dujan yo aquí lo que he visto porque aquí también están construyendo son bulldozers para quitar las malas hierbas o los hierbajos que han venido del terreno y después es nivelar el terreno abduzcan 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 usaban bulldozers luego también se utilizan ¿cómo se llaman? ¿gradillas? no me acuerdo lo que arrastra que va pillando tierra y lo va nivelando esto ya está, ¿no? entonces llevo la sembradora esta sí, sí bueno, en teoría hay que llevarla al otro campo si quieres déjala en el campo del fondo sigue recto pasando el campo donde he estado yo a la derecha al 25, ¿no? sí el siguiente espera me he dado cuenta digo Dios, tapa foto pues a ver cómo lo hacemos ¿qué quieres echar en el otro campo? no, no no te vayas tan atrás tan atrás no más para adelante es que está para foto igual un poco más sí es que no sé si bajarme o el tractor a ver un poco más un poco más me voy a bajar el tractor un momento y en modo vuelo vuela, vuela tengo un montón de comandos hud camera fud ostras hace tiempo que no uso el de volar ¿dónde está? GS creo que era player flight mode aquí vale ostras sí, no estás viendo está flotando pero pero agachado soy eh ay, qué fuerte no, Batman no era Superman espérate que lo cuadre tío uf mejor con el ratón a ver malditas miniaturas vale creo que así luego creo que haré un recorte o algo así es como que hay mucho campo hacia el otro lado lo único claro no me sale tu nombre a ver si puedo bueno ay es que me sale información del campo es que esto no lo puedo cambiar yo creo pero se podía ocultar ¿no? la información del campo que no saliese ahí eh información del campo no a ver ahora ahora sí es que molaría que pudiese ocultar el HUD pero que saliese tu nombre no, bueno que tampoco pasa nada vale otra foto sonríe vale yo creo que ahí lo cuadraré ok Azmu pues gracias por ayudarme aquí que quieres que te deje para sembrar aquí es lo mismo el girasol el algodón ¿no? el girasol el algodón exactamente el algodón no engaña te lo voy a dejar aquí prepara bueno aquí son mira aquí es las dos y media o sea que es buen momento para ir a comer mira hoy te invito dos y veintisiete que apaña te invito aquí al restaurante el pueblo que se come se come increíble ya verás igual baja la sembradora que el hidráulico sufre aguanta eso está fuerte no hombre no espérate esto creo que no dejaba si no se ha arrancado va a medio de depósito bueno pues vamos a al pueblo ha sido ya va al pueblo a comer dice hostia el camión el camión espérame ¿me puedo montar yo? creo que no ¿no? si tiene asiento si pero no no sé si funcionaba esto ¿no? ah si porque tenemos el cubota el DLC cubota espero que esto venga de base ya en el siguiente farm si un poco pero bueno si la verdad es que lo sacasen en el DC creo que es lo más feo que han hecho en el farm debería ser algo ya que tenían que haberlo metido con la actualización ojo me está echando está meando a ver pues guarda el tubo es de aquí a lo mejor no si voy de copiloto creo que no me deja a mí adiós amigo espera vamos al pueblo vamos al pueblo al al restaurante al restaurante no me da tiempo hostia me voy que me que me van a canear bueno pues si no ya estaremos en otra ha sido un placer lo mismo digo nos veremos en en la cosecha eso es en otro momento a cuidarse hombre lo mismo te digo cuídate que aproveche la comida gracias un abrazo un abrazo bueno gente yo también me despido por aquí es raro porque es como si fuese un directo y no estoy grabando aquí por mi cuenta pero bueno espero que os haya gustado el vídeo y nada nos veremos en el siguiente no sé con qué historia no sé hoy ha sido especial con Apu nos veremos en el siguiente un saludo amigos adiós likeazo like